Bien, hoy día 2 de diciembre en el distrito de Casagrande, los gitanos conmemorando esta bajada de la Virgen de la Puerta. Esto es en el distrito de Casagrande, bastantes devotos denominados los gitanos acá en el distrito de Casagrande. Esta es la danza de los gitanos que tradicionalmente viene realizándose en el distrito de Casagrande. Esta es la danza importante que tradicionalmente viene en el distrito de Casagrande. Podemos apreciar también la danza de los liberteños, una danza canimática. Este día podemos ver en su resplandor, este 2 de diciembre en el distrito de Casagrande, una importante danza que vive acá en el distrito de Casagrande. Importante este tradicional recorrido que hace la Virgen de la Puerta. La Virgencita saludando al Club de Tiro, Sociedad de Tiro. Se aceleró con la value art. Será que se aceleró los libertinos? Atención de los libertinos? ¡Gracias! ¡Gracias!